El alcalde municipal Carlos Miranda realizó una gira de trabajo para supervisar los avances de la construcción de una caja puente que construye la alcaldía de Comayagua en la colonia Fuerzas Armadas de esta ciudad. Esta obra presenta avances significativos ya que también se construye el proyecto para la canalización de las aguayuvias y con ello se da respuesta al problema de inundación en las viviendas ubicadas a la orilla de este corredor natural. Ese es uno de los proyectos que diría yo de mitigación porque en ese sector de las Fuerzas Armadas tenemos la parte más baja y hay mucha vivienda a las orillas de la vaguada o del corredero natural. Ya hemos logrado canalizar una gran parte de esta corriente y de igual manera construir un puente que le va a permitir poder evitar la inundación de algunas casas que están adyacentes. Es un trabajo bastante caro, un poquito complicado porque se trata de recoger una cantidad de aguas que se encuentran precisamente en ese sitio y provocan inundaciones en algunas viviendas que están a la orilla. Pero ya se está resolviendo, creo que en unos 15 días estaremos terminando este proyecto para satisfacción y seguridad de todos los vecinos. Los habitantes de la colonia Fuerzas Armadas agradecen la pronta respuesta que les brindó la alcaldía de Comayagua en darle solución a este problema que afectaba a las familias de este sector. Hemos estado trabajando sobre el proyecto de la caja puente que se inició y ya está dado por terminado. Entonces ahorita tenemos la visita del alcalde, él ya hizo una evaluación sobre el proyecto y sí, ya está por terminar y agradecida con él porque hemos tenido el apoyo. Va a beneficiar a muchas personas de aquí de la comunidad de la colonia Fuerzas Armadas porque hemos tenido anteriormente problemas con inundaciones y esperamos este año que ya mejore el problema. Con la ejecución de estos importantes proyectos, la alcaldía de Comayagua resuelve el problema de inundación que generaban las aguas lluvias en esta colonia, ya que en época de invierno representaba un grave peligro para los habitantes de este lugar.